Yo solo sé que quiero tenerte, tú sabes que no puedo perderte Yo solo sé que quiero tenerte, tú sabes que no puedo perderte Lo siento, si eres así no te convengo, pongo castillos para crearte un templo No soy un diablo ni medito en un convento, lo que necesito vive dentro de mi cuerpo Neuronas, masa, anécdotas y tiempo, tu seriedad me está sonriendo Encuentro paz en lo que buscas por aburrimiento, no voy tan mal aunque parece que lo intento Ni caminando ni corriendo, alcanzarás el galgo si lo sigues persiguiendo Pero bang, bang, chiri, chiri, bang, bang, no eres mi barrio pero sé que estás ardiendo Ella me dice que me quiere y yo le creo, entonces no soy tan ateo Valoro el punto de partida al igual que el trofeo, la puedo imaginar si no la veo Soy el gladiador del coliseo Yo solo sé que quiero tenerte, tú sabes que no puedo perderte Yo solo sé que quiero tenerte, tú sabes que no puedo perderte Quiero ese lambu y me hice conducir, quiero ese culo y él me quiere a mí Quiero ese lambu y me hice conducir, quiero ese culo y él me quiere a mí Esto es For Drill Run, run, like Forrest Gump Run, el juego terminó Run, run, like Usian Bolt Go Run, apagar la luz Run, run, like Forrest Gump Run, el juego terminó Run, run, like Usian Bolt Go Run, apagar la luz Yo solo sé que quiero tenerte, tú sabes que no puedo perderte Yo solo sé que quiero tenerte, tú sabes que no puedo perderte Run, run, like Usian Bolt Go Run, el juego terminó Run, run, like Usian Bolt Go Run, apagar la luz Run, run, like Forrest Gump Run, el juego terminó Run, run, like Usian Bolt Go Run, apagar la luz Reggaeres Shevere